Pirolino 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 Se pegó una borrachera En la casa de Aquilino Pirolino Se pegó una borrachera En la casa de Aquilino Pirolino En el patio llegó Y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón En el patio llegó Y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón Pirolín 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 Gracias por ver el video.